Hoy vamos a hacer este paisaje de un bosque encantado con wash. Te voy a enseñar a poner luces, a hacer contrastes y va a ser súper divertido, así que quédate conmigo hasta el final del video. Últimamente, no sé si te pasa, pero estoy viendo muchas películas navideñas cursis y me encanta y me encanta sobre todo la atmósfera, la parte de las luces. Entonces hoy vamos a pintar como un bosque encantado y te voy a enseñar a poner luces, a crear como esa atmósfera súper mágica. Acá ya tengo mi sketchbook listo y lo que estoy haciendo es limpiando mi wash amarillo porque tú sabes, yo sé cómo soy, que ahorita estaba pintando y como que usé el pincel sucio, entonces lo estoy limpiando y voy a aprovechar ese amarillo para empezar a hacer el fondo. Quiero que la parte de adentro se vea muy iluminada y a los lados voy a empezar a añadir como azul que se va a convertir en verde. De pronto al principio se ve como muy marcado, no se ve muy bien la transición, pero vamos a ir dándole forma. Esta vez no utilicé el vinilo como base, pero lo voy a utilizar ahora para difuminar bien los colores. Los colores van a quedar un poquito más opacos, pero eso es lo que quiero. Quiero que se vea como iluminado, pero no quiero que se vea como los colores muy separados. En realidad quiero que se mezclen entre sí y hagan una especie de degrade. Entonces tú también puedes utilizar, yo siempre uso vinilo porque me rinde más y la textura es como un poquito más líquida que el gouache, pero si tú no tienes puedes usar ya sea el gouache que viene en tu set o acuarelas líquidas como te mostré en el video pasado. Entonces ahí voy difuminando súper rápido con mi pincel y este sketchbook que estoy utilizando es el de Temu, el que venía así como con un acordeón, entonces te voy a dejar el video por acá arriba para que veas las compras compulsivas que hice por Temu, por si te antojas de algo o por si querías comprar algo y después pues lo piensas mejor. Entonces lo voy a dejar por aquí arriba. Entonces como puedes ver el centro se ve aún no tan amarillo como estaba antes, pero definitivamente el centro se ve como más lleno de luz. Y quiero que las partes de los lados me queden un poco más oscuras para que la vista del espectador se dirija ahí al centro. Acá en mi caso cuando se secó me di cuenta que quería un poco más de luz, entonces añadí un poco de amarillo y blanco en el centro y volví a difuminar, como para conservar un poquito más ese rayo de luz que se me había como perdido en el fondo. Recuerda que el wash se te va a reactivar cuando empiezas a ponerle otra capa encima, entonces trata de esperar un poquito a que se te seque para que puedas añadir este tipo de detalles. Sigo conservando la parte oscura en las esquinas. Ya que tenemos nuestro fondo listo, vamos a empezar a añadir una segunda capa y esta va a ser de detalles generales. Entonces lo que estoy haciendo acá es más o menos dividir en dónde van a ir los árboles. Estoy dibujando algún tipo de arbustos, de árboles, ramitas. La verdad este es un paso súper divertido y es más bien intuitivo y yo siento en realidad que al usar un pincel plano para wash es mucho más fácil que uno redondo porque acá puedes como abarcar zonas más grandes y también con la punta de la esquina hacer pequeños detalles. Acá pues mientras iba dibujando salieron las formas. Acá es una forma de una casita, acá una montaña y los árboles que cubren el paisaje y que más o menos lo enmarcan. Acá estoy haciendo unos árboles que van como a la entrada de este bosque y como estos árboles están más lejos de la luz, que la luz está en la parte del fondo, estos por lo menos en esta capa se van a ver mucho más oscuros. Eso puede cambiar si le añadimos luces, pero por ahora lo voy a empezar a hacer así y también voy a agregar como una capa azul con un poquito de blanco para que se refleje la luz como en esta parte. Aún no he decidido si va a ser como un lago o una cosa de arbustos, pero pues ahí va fluyendo y la verdad no quiero cortar como el flow. Entonces vamos a ver qué sale y acá voy repisando como un poco más los árboles y en la parte del fondo voy a utilizar como este pincel que ya está medio seco para hacer pinceladas rápidas hacia arriba para que simulen como árboles que están al fondo. Lo que quiero es que se vea como una especie de neblina, que se vea como ese humito frío y que se vean como unos árboles difuminados a la distancia. Aquí me cambié a un pincel más pequeño, este fue el que usé el video pasado, que es un pincel plano como en diagonal y este pincel te lo juro tiene como 10 años, es uno de los primeros que compré y es súper suavecito, es para acuarelas. Me gusta porque como es tan blandito yo estoy utilizando lila, pero también se me está mezclando con el azul de debajo y también como está con los pelitos para los lados me ayuda a hacer esta forma de hojitas que salen de los árboles y se está difuminando súper bien con el color de abajo, entonces como que por un lado me queda luz y por el otro lado me queda la sombra de contraste. Acá ya quiero empezar a añadirle un poco de luz, iluminación a esta ilustración y voy a hacer la puerta de esta casita de color amarillo. Mi intención es que se vea como si tuviera la luz prendida y como la casa es oscura esto le va a hacer contraste, le va a hacer una pequeña ventanita y al lado es como un farolito y la verdad quiero llenar esto como con pequeñas luces por todos lados para que parezcan como luciérnagas, como aditas, pero me va a ir poco a poco porque todavía me faltan más capas, entonces no me quiero como saturar desde ya. Estoy utilizando este pincel plano y también estoy como tratando de aclarar algunas zonas, sobre todo las zonas donde tienen parte de luz y también un poquito en la parte de adelante porque sentía que estaba muy oscuro. En este árbol de la derecha planeo hacer otra como puerta en el árbol, entonces voy a aprovechar que tengo este verde como para que esas mismas luces iluminen esa parte de los árboles, entonces acá aprovecho también para darle una segunda capa a estas hojas que eran lilas y como puedes ver mi gouache ya está súper seco, entonces se ven como mucho más claras, esto le da muchísimo más contraste, como poner un color claro encima de un oscuro, resalta mucho más y también voy a añadir acá la puerta del árbol que parece como la casa de una ardilla, no sé, pero se ve súper bonito porque sin planearlo mucho mi composición queda como un poco en diagonal las puertas y eso hace que la tensión se centre en el centro, entonces acá voy añadiendo también con mi pincel medio seco como los reflejos de la luz alrededor de las puertas y ventanas. Voy a poner en la parte de arriba como unas hojas mezcladas blanco con amarillo para que parezca que está súper iluminado por esa parte también y acá también quiero como resaltar las plantas y estoy agregando un poco más de contraste en los árboles, acá me voy a cambiar a un pincel planito pero este es un poco más grueso y la punta me da mucho más control para hacer este tipo de hojas y plantas, las quiero hacer en la parte de adelante y las hago grandes para que dé la impresión que como están más cerca a mí se ven mucho más grandes. Acá estoy también jugando con algunas zonas donde tenía lila, estoy haciendo unas hojas un poco más grande y este pincel como que a la vez te ayuda a dibujar porque lo pones de lado y se mezcla el lila con el azul del fondo. Voy también a cambiar acá al color verde y voy a resaltar como algunos espacios y también donde se refleja la luz. Quiero que haya un poquito más de contraste y balance en esta parte de la ilustración y en esta capa. Voy a darle una segunda capa al amarillo de las puertas, de las ventanas, de las luces en general y mira la diferencia, definitivamente resaltan muchísimo más y pongo unas planticas a los lados que estén iluminadas. También como para darle un poco más definición a las hojas voy a añadir como este color fucsia morado magenta y voy a empezar a añadir un rosadito más claro en la parte de arriba para que dé la impresión de que están iluminadas y lo mismo en las azules. Acá quiero resaltar un poco más el verde, estoy utilizando este verde clarito y estoy aprovechando como la punta de este pincel para ir como iluminando la parte de los troncos y de las ramitas que van colgando, la parte de la casa como para que ya empiece la parte de las luces. Voy dando algunas líneas que den como forma a algunos de los objetos que salen en este paisaje, ya sea a la casita, a los árboles, como que tengan un poquito más de forma porque estaban muy plain Jane. Entonces acá lo que voy a hacer es añadir un poco de naranja en la parte de afuera de las luces amarillas porque esto lo que hace es que las luces se vean muchísimo más intensas. También a veces cuando yo miro la ilustración como que le quiero añadir muchos detalles y terminé añadiendole un montón de hadas. Para mí estos son hadas, ¿no? Como chiquiticas a la lejanía, son lucecitas. Y bueno, las hice naranjas y en la parte de arriba las voy a pintar de amarillo. Entonces acá lo que estoy haciendo es difuminar un poco de amarillo con mi pincel seco para que parezca que están como sacando o destilando algún tipo de luz. Y después voy a reflejar esa luz con el color amarillo en la parte de los arbustos, árboles y demás. Yo ya había hecho un pequeño reflejo, pero con este amarillo va a resaltar muchísimo más y como puedes ver en pantalla se está iluminando todo gracias a estas luces. Acá se viene una de mis partes favoritas y es que para resaltar aún más todas estas luces que estamos poniendo vamos a agregar también un color blanco y lo vamos a agregar como en el centro de todas las lucecitas y también que refleje en algunas plantas. Entonces no sé tú, pero esto ya se está empezando a ver como brillante y muy iluminado. Me encanta, me encanta hacer esto. Oye amigo, amiga, ¿por qué no me sigues por mis redes sociales? Me encuentras como Downtown Studio con dos O's al final y en Instagram, ¿no? Y en TikTok como Muffet Downtown Studio también con dos O's al final. Te recomiendo muchos materiales de arte y por supuesto te muestro lo que estoy trabajando en el momento, etc. Entonces sí, ve a seguir a tu amiga por allá y acá ya estamos terminando con los últimos detalles. No olvides suscribirte al canal si este tutorial te ha gustado, espero que lo hagas, lo practiques y por supuesto me muestres cómo te quedó. Me divertí muchísimo haciéndolo. Entonces gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Bye! Bye!